Ayer le presentamos los testimonios de personas que han perdido a un ser querido por la mala manipulación de productos pirotécnicos. Hoy nuestro compañero Julio Guevara nos muestra el trabajo que las instituciones de socorro desarrollan para evitar el aumento de niños quemados en las fiestas de fin de año. Miembros de Comandos de Salvamento caminan por el Parque Central de Senzuntepeque, Cabañas. Esta vez, aparte del amarillo de sus uniformes, llama la atención el nuevo integrante de sus filas. Comandito. Jeremy Martínez, a quien todos conocen como el Comandito. Jeremy es un niño de cuatro años, prácticamente el protagonista de una campaña que los socorristas impulsan con el fin de evitar víctimas por mal uso de pólvora. Lo que se trata es de generar la conciencia para evitar más niños quemados en esta temporada, porque ya viene el 24, el 31. Vamos a ir para el parque, para seguir con los socorros. Comandito tiene una tarea en esta época de fin de año, compartirle mensajes de prevención a los niños que encuentre en su camino, sin importar que por su corta edad aún le cuesta pronunciar palabras. A nivel nacional, las diferentes instituciones de socorro han ocupado su ingenio para hacer conciencia que la pólvora puede causar tragedias y se quema sin supervisión de adultos. En municipios de la zona norte del Gran San Salvador, por ejemplo, Cruz Verde realiza simulacros. El guión indica que varios niños corren tras un cohete cuya mecha supuestamente se apagó, pero no es así. Al tratar de recogerlo ocurre lo menos deseado. Exploten las manos de un menor. La institución de socorro es notificada y comienzan las labores para estabilizar a los afectados. Le estamos apostando a estos casos reales para que todos los padres y todos los niños que vean pueda llegar el mensaje a su mente y a su corazón que la pólvora no es cuestión de juegos. El drama que se vive al atender a un niño quemado por pólvora logra entrar en la mente de los habitantes de las zonas visitadas por los rescatistas. Al grado, ¿qué chicos y grandes entienden qué? La pólvora no es amiga de los niños. La pólvora te puede dar felicidad unos minutos y te puede dar tristeza para toda la vida. Con la pólvora no debemos jugar. Correcto, con la pólvora no debemos jugar. Estamos a pocas horas de celebrar el nacimiento del niño Jesús. Si busca mantener viva la tradición de los juegos pirotécnicos, hágalo con responsabilidad, porque una luz puede alumbrar su Navidad, pero también podría apagar una vida. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.